Están intentando vender en el antimadridismo un escándalo en el último partido del Real Madrid en el día de ayer en Champions frente al Leipzig, donde sabemos que el Real Madrid empató pero pasó a cuartos de final por la victoria de Aida y están intentando vender que la jugada de Vinicius era expulsión clarísima cuando es una jugada a interpretación del árbitro, para mí hubiera creado mucho más polémica si le hubieran sacado tarjeta roja, porque para mí, en mi opinión, no lo es hay que tener en cuenta que en estas acciones no todas se consideran una agresión de roja se encaran los dos jugadores y Vinicius lo empuja y obviamente el jugador del Leipzig se deja caer y de estas jugadas hay muchísimas en partidos y pues nunca veo que se saquen roja pero ya sabemos que cuando es en contra del Real Madrid todo el antimadridismo va a saltar siempre a pedir tarjeta roja que esa interpretación del árbitro